¡Pakú! ¡Pakú! Bueno, estamos, no sé si eso nos ve bien, pero estamos a contraluz Pero vamos al Plan Barat Y hemos cogido el bus 1A Que tienes que ir hasta la última parada de todas Y te deja allí, ¿vale? ¡Pakú! 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 ¡Que tenemos que acabar el vídeo que no nos va a dar tiempo! Vale, vale, ha sido un subidón del momento Pues venga, va Es un temazo, ¿verdad? Sí, sí, pero Fabila Vale, vale, seguimos con el vídeo Pues por sólo 7.000 rupias nos plantamos aquí, delante del Prambanan Ahora hay que caminar, nada, 8 minutillos Son las 3 Y queremos ver el atardecer Y queremos ver el atardecer ¡Te quieres matar! Tenemos que entrar por ahí, porque esta es la entrada de turistas de fuera Y nos sale más caro Así que venga, vamos El Prambanan es un conjunto de más de 200 templos hindúes dedicados a los dioses Prajna, Vishnu y Shiva Es considerado patrimonio de la humanidad con la UNESCO desde 1991 Y si os quedáis hasta el final, os desvelaremos la leyenda que hay detrás de él El Prambanan es un complejo de templos, ¿vale? No sólo hay uno, sino que hay varios Y en concreto este de aquí se llama Roro John Grant, ¿vale? Lo tengo que leer porque entiendo que es muy extraño Ese pirulí cayó por culpa de un terremoto que hubo en el 2006 Hemos cogido un cochecillo, que nos ha salido a unos 40.000, 20.000 por persona Que nos queda poquito tiempo y queríamos aprovechar el tiempo al máximo 15 minutos para hacer fotos y vídeo, ¡corre! ¡Corre, corre! ¡Se nos va! ¡Corre, que se nos va el carrito! ¡Que se nos va! ¡Corre, que se nos va el carrito! ¡Que se nos va! ¡Que se nos va! ¡Corre, que se nos va el carrito! ¡Corre, que se nos va el carrito! ¡Corre, que se nos va el carrito! Y ahora estamos esperando a un tío que se ve que se ha quedado por ahí No quiere venir ¡Quiero ver el atardecer! Y ese hombre, no sé, se ha perdido por ahí en medio ¡Pues nada! Bueno, pues decimos adiós a este templo que se llamaba, ¿cómo Raquel? ¡Plan Banan! ¡Pan 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 Banan! Pues ahora estamos yendo hacia el bus y hemos encontrado a unos chicos con los que casi compartimos un grab pero hemos dicho, pues vamos a coger el bus que sale más a cuenta y así es Aquí nos despedimos ya son las 9 de la noche y mañana tenemos que levantarnos a las 3 de la mañana porque vamos a ir a ver el borbudur salir el sol y tal desde allí así que... Yo hago lo que me diga Yo soy como una especie de hombre secuestrado y ella tiene pues las riendas de todo Ahí atrás está nuestra calle, justo este arco de aquí, verde pues ahí está el hotel Sí Así que nos vamos a ir a dormir ya Así que... Buenas noches o como se diría aquí Salamat malam! Son las 3 de la mañana y está todo bastante muerto Ahora sí ¡Es la hora! Dios viene por allí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Borbudur El Borbudur es el mayor templo budista del mundo Aquí encontramos 504 tallas de Buda y en el punto más elevado un santuario Para su construcción fueron necesarios más de 2 millones de bloques de piedras ¡Suscríbete al canal! 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 Ya es la hora de salir del Borbudur Son las... casi las 7 y tenemos que bajar abajo porque nos entra un desayuno con la entrada y entonces pues vamos a aprovecharlo y además si les devuelves la linterna que te han dado antes te dan un saronk que es el típico pañuelo como el que veis allí, que veía esa mujer o ese hombre, no sé qué es, ese pañuelo azul, ¿vale? Así que vamos a por él. Esto lo hemos visto antes totalmente a oscura, era por donde íbamos ahí a tientas con la linterna. Y la salida del sol ahí, bien rojizo, era espectacular. Sobre todo lo que me ha gustado es, al principio, el contraste de la luz con las nubes, formaban un tejido en el cielo, era algo muy, muy bonito, muy recomendable, guapísimo, ¿eh? Está muy chulo. Hablando con gente que ha ido a verlo, también a las colinas, han tenido un pequeño problema, y es que en las colinas hay mucha neblina, entonces no han podido ver nada. Así que a lo mejor sí que es verdad que vale la pena subir aquí arriba. Como contra, también os voy a poner que está abarrotado de gente, y encontrar una situación buena para hacer fotos, tal, cuesta. Pero bueno, se ha intentado. Y mira, este es el Buda que decía antes también que había. Pues nada, ya estamos aquí desayunando, y nos han dado esto que probamos el otro día en el restaurante, que es como plátano frito, y un bollito. Está muy rico. Y luego te puedes coger té o café. El café la verdad es que está un poco malo. Sabe a guachillo. Pero el té... Está bien. Bueno, pues ya volvemos ahora hacia el hotel con nuestro conductor, que está ahí llamando a la gente. Nos iremos con él. Y sí, vamos con un conductor porque para venir a ver el sunrise, el amanecer, hay que venir con un coche privado o un autocar. Entonces, si tú quieres llegar hasta aquí en bus, por 3.500 rupias, es posible. Pero a partir de las 6 es el primer bus, así que llegarás más tarde. Y además hay que coger tres buses, ¿vale? O sea que, bueno, a ver, tampoco no es cosa tan caro. Son 110.000 rupias para que te traigan hasta aquí, que son... no sé si llega a 20 euros. Sí, por ahí. Acabamos de llegar al hotel. Raquel quiere dormir. Yo no soy muy de dormir. Pero si quiere dormir una siesta. Yo no soy muy de siestas. ¿Cómo se cruza en una calle en Indonesia? Muy fácil. Con decisión. Y poniendo la manica así. Listo. Yo lo voy siguiendo a él. Si lo atropellan, voy por detrás un poquito. Si lo atropellan, pues ya yo lo cruzo. He aquí la leyenda de la princesa de piedra. Cuenta la leyenda que un príncipe se enamoró de la princesa Roroyangran. Pero ésta no quería casarse con él y le propuso una tarea imposible, construir mil templos en una sola noche. El príncipe pidió ayuda a los demonios del interior de la tierra y con su sobrenatural ayuda llegó a construir la cifra de 999 templos. La princesa pidió a las mujeres de la aldea que empezaran las tareas de cada mañana mientras ella provocaba un incendio en el este. A causa del ruido y la luz, los gallos empezaron a cantar, haciendo que los demonios se asustaran y volvieran a las profundidades huyendo de la luz del amanecer. Al príncipe no le gustó nada esta jugarreta y se vengó, convirtiendo a Roro en una estatua de piedra. Ella no podía hacer trampas, pero él sí. Anda que no, ¿eh? ¡Salamat malam! ¡Salamat malam! ¡Samalat malam! ¡Samalat! ¡Samalat malam! ¡Adiós! O tal vez Salamat malam, ahora no lo sé. Bueno, hacemos otra forma de Salamat malam. Si te ha gustado nuestro canal, suscríbete y dale al like. Suscríbete y dale al like. ¡Me estaba muriendo Ramón! Bueno, bueno, no pasa nada. Está bien.